Noticias de último minuto, Ucrania ya tiene protección, está utilizando los Nassams y han derribado incluso ya aviones rusos. Es el principio del fin. Muchas de esos se ha dado en la ciudad de Bakhmut. Bakhmut es como un aserradero para las tropas y el equipo ruso. Entran como troncos y salen como acerrín. La gran cantidad de destrucción que están sufriendo las fuerzas de Rusia en Bakhmut es una de las formas en que Ucrania está ganando esta guerra. Así que Bakhmut está aguantando. El momento del derribo del último y más tecnológico caza ruso SU-35C se logró gracias a la ayuda de un Nassam en la zona de Bakhmut. Y es que no solamente los Nassam han llegado, sino que ya los Iris-T también están operativos. Y es que en cualquier momento también se espera el sistema Hawk que ya está preparándose para formar parte de lo que serían las formaciones de combate de la fuerza aérea. Es básicamente como una especie de cúpula de hierro que estarían armando. Eso es lo que necesita ahora mismo Ucrania, porque Rusia solamente se la pasa enviando misiles. En la dirección de Bakhmut se ha sabido bastante que ha habido muchos morteros, artillería. También la aviación ucraniana durante el día pudieron realizar cuatro ataques en las áreas. Y pudieron destruir armas y equipo militar del enemigo. También se cree que en Bakhmut habrá una gran pelea, pero quizás hasta más grande que en otros lados. Se han hablado de cohetes termobáricos que hubiera lanzado Rusia, pero esto todavía no se ha podido confirmar. A ellos, a los rusos no les importan las predicciones sobre una disminución en el ritmo de la guerra en el periodo de invierno. De hecho, ahora mismo hay un asalto a gran escala en el día de hoy en Bakhmut. Y se pueden contar muchas bajas ahora mismo. Las trincheras de Bakhmut, ahí lo vemos, los ucranianos la han tomado al asalto. Y recordemos que Bakhmut es una ciudad ucraniana que está en el Oblast de Donetsk. Básicamente, este es el principio del fin de la guerra. Estamos llegando paso a paso a todos los territorios temporalmente ocupados. Hay otros puntos claves de ataques terrestres contra las fuerzas de Ucrania. También en Bakhmut y en otras ciudades. Kershom, también hay una especie de fuerzas que están tratando de concentrarse allí. Algunos rusos en áreas traseras del Oblast de Zaporilla. Y Rusia, que tuvo que movilizarse hace poco, igual tiene la moral muy baja. Así lo indica la inteligencia británica. También la inteligencia británica considera probable que Moscú acaba intentando volver a desplegar parte de las fuerzas recuperadas de Kershom para reforzar y expandir sus operaciones ofensivas cerca de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. Así que parece que ahí es donde se estaría concentrando, mientras que se sabe que hay otro movimiento especial hacia Crimea por parte de Ucrania. Las unidades de la Federación Rusa es por eso que instalaron nuevos sistemas de trinchera cerca de la frontera con Crimea. También cerca del río Siberevsky, Donetsk y también en las regiones de Donetsk y Lugansk. Ellos están hasta unos 60 kilómetros de distancia de la línea del frente, lo que indica que las fuerzas rusas podrían estar preparándose para nuevos avances importantes en Ucrania. Pero por supuesto todavía se ve casi siempre cómo se siguen rindiendo, incluso aquellos soldados del grupo Wagner se ven cómo se están rindiendo. Y si se llega a hacer otro intercambio de prisioneros de guerra, ya sabemos lo que hace el grupo Wagner con sus soldados. Hay unidades de asalto del grupo Wagner en un suburbio de Bakhmut y la brigada separada del régimen de Kiev está tratando de contener la ofensiva de estos de estos prorrusos. Y por supuesto también hay muchas dotaciones de artillería ultropopulizada y de cañones enemigas que están disparando en las afueras de Opitonje, donde todavía hay civiles. Ucrania entonces está enfrentando los primeros efectos invernales en medio de ataques rusos a la infraestructura de energía y también lo han hecho con otras cosas de gas. Por ahora se cree también que casi el 30 por ciento del territorio ucraniano está minado. Eso equivale más o menos a dos veces el tamaño de Austria. Eso es algo muy importante y muy peligroso y están tratando de hacer ese ese desminado. El área de minería en el territorio de Ucrania aumentó 10 veces en comparación con el periodo anterior a la guerra. Mientras tanto Zelensky ha dicho que este es el principio del fin una vez que se logró la liberación de la ciudad de Kherson y también cuando se están preparando para ir a Crimea. Mientras tanto hay muchos soldados están yendo a Crimea. Los rusos los están enviando porque saben que ahí es donde se va a liberar la batalla. Rusia está fortificando Crimea porque Ucrania recuperó Kherson y lo que tienen que hacer ahora es tratar de impedir que también se lleven Crimea. Crimea es un poco por supuesto que más grande pero Crimea tiene unos puntos débiles y por supuesto es que hay una península y hay lugares en Kherson en donde ya Ucrania puede utilizar misiles propios o misiles y Mars y pueden hacer daño a varias flotas. También hay unos drones submarinos que se estarían lanzando y de hecho hace poco se mostró el drone submarino que habría atacado a este puerto de Sebastopol y que había atacado también a varios buques de la flota. Me parece que ese es el secreto no tan secreto pero el mejor secreto o la mejor arma secreta que tiene Zelensky y es una flota de drones submarinos para poder defenderse de lo que más le está haciendo daño en estos momentos que son los misiles crucero porque están destruyendo cada vez más las infraestructuras eléctricas. Mientras tanto Rusia está construyendo fortificaciones en Crimea para garantizar la tenencia de esa ciudad. Y por supuesto ahora mismo lo que se trata es que Zelensky tiene planes ahora para neutralizar a la flota del Mar Negro, la flota rusa y también poder utilizar y controlar todos los caminos hacia Crimea y entonces lograr cortar el suministro de cualquier tipo de armas o de personas. Y eso es lo que Rusia está tratando de evitar, pero parece que el plan va a ser ese bombardear a Crimea y eso podría darse en las próximas horas. Díganme usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Cantosísimas gracias!